Buenos días, el proceso de mundialización que se inició con la apertura de la ruta del Pacífico en la expedición de Magallanes el Cano, abrió la puerta en esa área geográfica, hasta entonces inexplorada, a varios fenómenos propios de la llamada primera globalización. Uno de los más importantes fue la difusión de la imprenta. Intentar conocer cuándo, quién introdujo esta actividad en Filipinas, qué tipos de impresos vieron la luz en el archipiélago y qué condicionantes materiales e ideológicos tuvieron, va a ser el objetivo de esta conferencia, porque conocer y entender estos procesos nos permitirá constatar varios fenómenos de hibridación cultural exclusivos del área del Pacífico y que definen realidades propias de la llamada globalización temprana. Sabemos que el descubrimiento de la imprenta y del arte de imprimir con caracteres móviles a mediados del siglo XV en tierras centroeuropeas supuso una revolución cultural que paulatinamente transformó el ámbito político, religioso y artístico a nivel planetario. En tan sólo unas pocas décadas, los talleres de impresión se extendieron por buena parte de Europa y al iniciarse la colonización del nuevo mundo, libros e imprentas fueron conquistando también aquellos espacios. En España, el proceso se consolidó alrededor de 1472, mientras se alimentaba la circulación de libros no sólo a través de la existencia de talleres de impresión, sino mediante los beneficios fiscales otorgados por la corona desde 1480 para eximir a ese tipo de comercio de todo gravamen en su importación y circulación. También, desde que la monarquía española llegó al nuevo mundo, favoreció la implantación material de la imprenta en aquellas tierras. Carlos V otorgó el goce del monopolio de impresión en Nueva España, México, a un especialista afamado, el sevillano Juan Kronberg, de origen alemán, que envió a la antigua Tendócti clan a uno de los oficiales que él tenía más valorados, el lombardo originario de Breccia, Giovanni Paoli. Este impresor conoció en México bastante fama y su nombre, en la manera en la que lo llamaban, era Juan Pablos. Vino acompañado de varios ayudantes. Estableció en 1536 un taller, 1536, en el que se imprimieron libros y folletos religiosos destinados a la cristianización de los indios y a la lectura de los conventos, porque en realidad no había mucho más mercado y porque no hubo impedimento para que los libros de otras temáticas impresos en Europa llegaran como una mercancía más a América. Al morir Juan Pablos en 1560, mediados del siglo XVI, como solía ocurrir en los establecimientos impresores de toda Europa, su viuda, Jerónima Gutiérrez, se hizo cargo del taller, dejándolo tres años después en manos de su yerno, Pedro Ocharte. Años después se incorporaron a estas tareas de impresión en México el francés Pierre Valli, Pedro Valli y Antonio Ricchiardi, que a partir de 1583 se estableció en Lima. Y es que en el virreinato del Perú sucedió lo mismo que en México. Desde 1551 los dominicos fundaron la Universidad de San Marcos, desde la que se generó una primera demanda de impresos de contenido doctrinal, aunque fue durante los últimos 20 años del siglo XVI y sobre todo a partir de 1583, en el último cuarto del siglo XVI, con la llegada del Piamontés Ricchiardi, que acabo de citar, cuando aquella actividad tuvo un importante desarrollo. A él le encargaron los jesuitas la materialización de un catecismo en lengua quechua, aymara y castellana, que fue impreso en el claustro del colegio de la compañía. De todo el proceso se deduce que desde la corona y desde las administraciones virreinales, con los trámites formales al uso, se alimentó la diversidad de oferta y de talleres de impresión en América. Durante el reinado de Felipe II, el funcionamiento de las imprentas en los territorios de ultramar, estuvo marcado por los mismos procesos de control que existían en los reinos peninsulares y que habían quedado establecidos en la nueva real pragmática de 1558. Era obligatorio que la corona emitiera licencias a través de sus distintos consejos territoriales, aunque siempre circularon ejemplares de libros y de impresos que no guardaban todas las normas de control preceptivas. Eran, para que podamos entendernos copias piratas. En el caso de ultramar, en todos los lugares donde se implantaron talleres de impresión, se reservó al Consejo de Indias la autoridad de otorgar las licencias de impresión y por delegación también tenían esta capacidad los virreyes o los gobernadores. La existencia de este procedimiento no impidió que siguiera habiendo espacio para la llegada y comercialización de libros e impresos que procedían de Europa y que entraron con facilidad tanto en América como después en Filipinas. No sabemos cuál fue la ruta por la que las imprentas europeas llegaron a Filipinas, pero lo hicieron antes las de tipo chino que no tenían incorporados los modernos caracteres móviles. De hecho, al hablar de las impresiones ejecutadas en el archipiélago, hay que distinguir entre los dos sistemas que en un principio se usaron. El de las tablas grabadas o método xilográfico típico de China y Japón y el de los caracteres móviles empleados en Europa. Las de tipo europeo pudieron venir de México, pero también pudieron llegar a través de Goa, a través de la India, o incluso más fácilmente de Japón. Concretamente en Macao, en 1589, se imprimió el libro del padre Bonifacio de Honesta Puerorum Institutione y en 1590 vio la luz la famosa Demisione Legatorum Japonensium Ad Romanum Curian, impulsada por el padre Alejandro Baliñano, que tras llegar a Macao, procedente de Europa, traía materiales de imprenta que poco después le permitieron editar aquellas obras, ayudado por miembros de la compañía que sabían hacerlo. Parece factible, por tanto, que por intercambios comerciales y por cercanía, una de las primeras imprentas de tipo europeo llegadas a Filipinas pudiera ser la que los jesuitas usaron en Macao. De hecho, no se conoce libro salido de la imprenta de los jesuitas de Macao después de 1590, razón por la que se ha especulado que fue esa misma prensa la que viajó a Filipinas. ¿Y cuál fue el primer libro filipino? Pues todo parece indicar que desde 1594, cuando Felipe II dividió el archipiélago en zonas misionales exclusivas para las distintas órdenes religiosas, todos ellos hicieron esfuerzos por visibilizar sus avances, siendo la imprenta el vehículo más adecuado para difundir esos logros. Según los vestigios que han quedado, la primitiva producción impresa que vieron las islas estuvo condicionada por las necesidades inmediatas de estas órdenes religiosas, que por un lado debían contar con material de apoyo para la acción evangelizadora y por otro necesitaban dar publicidad a su posición preeminente en esa acción. En este sentido, ser los primeros en hacer un libro doctrinal, ser los primeros en hacer un catecismo en esas tierras, se convirtió en una baza simbólica que les otorgaba ventaja sobre las demás. Según los datos con los que contamos, al menos hasta hoy, la primicia de la imprenta en Manila estuvo vinculada con la acción de los dominicos, que sin embargo habían sido los penúltimos en establecerse en las islas, sólo por delante de los agustinos recoletos. Lo hicieron en 1587 a través de un contingente de fundadores que salieron de Cádiz vía Acapulco. El hecho de que el dominico Fray Domingo de Salazar, misionero en México, fuera nombrado obispo de Filipinas por Gregorio XIII, erigiendo la primera diócesis allí con el beneplácito de Felipe II, otorgó a la compañía de predicadores una cierta preeminencia. El método dominico de evangelización, basado en la norma de aprender la lengua de los naturales para que la predicación surtiera un efecto duradero, incluía la necesidad de proporcionar por escrito y de modo ordenado la doctrina cristiana en catecismos y en historias sagradas, lo que vinculaba directamente la predicación y los esfuerzos de esta conversión de la población autóctona con la actividad impresora. El dominico padre Aduarte señala en su historia de la provincia del Rosario la imaginativa manera en la que se suplieron las dificultades que existían para imprimir en Filipinas. Aquellas obras que los frailes consideraban necesarias decidieron ponerlas en manos de algunos de sus hermanos. Fray Francisco de San José, por ejemplo, había compuesto manuales y libros de devoción para la población autóctona. Pero al no haber imprenta moderna en las islas, ni tampoco profesionales que imprimieran, tuvo que recurrir a un chino cristianizado que acometiera esa labor. El mismo Aduarte da noticia en otra parte de su obra del nombre de esta persona, que era llamado, ya con nombre cristiano, Juan de Vera, al que de alguna manera se le dieron capacidades para poner en marcha una imprenta y, como se dice en la obra de Aduarte, hacer libros santos, convirtiéndose por tanto en el primer impresor que operó en las islas. Aduarte añade que no lo hizo por codicia, que ganaba él mucho más en su oficio de mercader y perdió buena parte de esta ganancia por sólo hacer este servicio al Señor y bien a las almas de los naturales. Era una manera poética de explicar el cambio de profesión, que seguramente sí que era rentable. Advertimos así por primera vez un fenómeno exclusivo de hibridación propio de los talleres de impresión filipinos, que tiene que ver con los efectos de la cristianización temprana en la población china y con su capacidad para mezclar conocimientos profesionales ancestrales con las demandas de servicios de los nuevos pobladores de Filipinas. Este taller utilizó impresión silográfica y no contó con caracteres móviles de tipo europeo. En cuanto a la continuidad de su actividad, del mismo modo que ocurrió en los obradores de impresión de Europa, que fundamentalmente fueron empresas familiares, al chino cristianizado Juan de Vera le sucedió en esta incipiente imprenta su hermano menor, como vamos a ver. Aunque el dominico a Duarte no dice cuál fue el primer libro que se imprimió en Filipinas, dice quién fue el primer impresor, pero no cuál fue el primer libro, sí se atreve a hacerlo otro compañero de religión, fray Alonso Fernández, en su Historia eclesiástica de nuestros tiempos, publicado en Toledo en 1611. Según esta fuente, fue el mismo fray Francisco de San José el que imprimió en lengua y letra tagala un libro de Nuestra Señora del Rosario en el año de 1602, que según su testimonio fue el primero que de esta ni de otra materia allá fue impreso. Por tanto, el mérito de iniciar la acción impresora en Filipinas quedaría en el campo de los dominicos, que como vemos organizaron un relato muy bien ordenado sobre la cuestión de quién había sido el primero que había iniciado esta actividad en Filipinas. No obstante, a finales del siglo XIX, el bibliófilo Vandrés adelantaba la fecha en la elaboración de obras impresas en el archipiélago a 1593. Según su teoría, en ese año, de la última década del siglo XVI, se había elaborado en Manila una doctrina cristiana en español tagalo con caracteres propios de esta última lengua. La carta que daría testimonio de su existencia fue escrita a Felipe II desde Manila con fecha 20 de junio de 1593 por el gobernador Pérez das Mariñas. En ella informaba de que había dado licencia de impresión, leo literalmente, para que por esta vez, por la gran necesidad que había, se imprimiesen las doctrinas cristianas que conectaban la una en lengua tagala, que es la natural y mejor de estas islas, y la otra en China, de que espero resultará gran fruto en la conversión y doctrina de los de la una nación y de la otra. Los impresos fueron enviados al rey en el propio año 1593, al tiempo que se daba noticia del precio al que se vendían, la tagala tasada en dos reales y la china en cuatro. Del primer impreso que constaba de 76 páginas silografiadas en caracteres latinos y tagalo-malayos, solo conocemos dos ejemplares ubicados en la actualidad, en la Biblioteca Vaticana y en la del Congreso de los Estados Unidos. Pero, con todo, algunos autores como Bernstein de Sousa adelantan más el proceso de producción libraria en Filipinas al afirmar que un arte y vocabulario de la lengua tagala del agustino Fray Juan de Quiñones se elaboró por primera vez en Manila en 1581. Según esta hipótesis, antes que las doctrinas, habrían aparecido los diccionarios o vocabularios haciendo avanzar el logro y el interés de imprimir obra nueva en Filipinas al menos una década. Además, el logro de Fray Juan de Quiñones colocaría la primicia de hacerlo del lado de los agustinos, que por otro lado habían sido los primeros que llegaron a las islas. Esta afirmación quedaría corroborada por algunos documentos, como el generado por el padre Agustín Alburquerque, que en una círcula fechada en Lubao, en agosto de 1578, mandaba a todos los religiosos agustinos que aprendan los idiomas de los naturales y que compusiesen y formasen artes, vocabularios y confesionarios de sus lenguas y decía, literalmente, obra muy necesaria y útil para la administración de los nativos. Aunque por ahora no contamos con más pruebas que corroboren estas afirmaciones, sí existe una real cédula en 1584 que prohibía que se hicieran vocabularios que no hubieran sido aprobados por el obispo, de lo que se puede deducir que debió haberlos. También parece razonable que antes de que se imprimieran doctrinas cristianas, catecismos, debieran elaborarse diccionarios para poder traducirlas, de modo que este adelanto de dos décadas en la fecha de elaboración de obra impresa en Filipinas resulta plausible. Fuera a principios de los años 80 o ya en los 90 del siglo XVI, y fueran los agustinos o fueran los domínicos, parece evidente que durante las tres últimas décadas del 500, la necesidad de conectar la lengua española con las originales de las islas filipinas, con el objetivo de impulsar el proceso de evangelización, fue el motor de la producción impresa en aquella área del Pacífico. Diccionarios que sirvieran para facilitar la comunicación con los habitantes locales y con los que elaboraban a su vez catecismos traducidos a los dialectos chinos del sur o a las lenguas autóctonas de las islas. Pero a pesar de estos esfuerzos voluntaristas, no se pueden negar las grandes dificultades que hubo que enfrentar en el archipiélago para lograr que la actividad impresora se consolidase. Si siempre se ha dicho que dedicarse al oficio de impresor en América no resultó un gran negocio por la competencia de los impresos llegados de Europa, en el caso de su implantación en Filipinas existieron algunas dificultades añadidas. No se trataba solo de hacer la maquinaria específica y de que ésta llegara a las islas, sino de contar con el material adecuado que permitiera materializar los impresos. Hubo grandes obstáculos a la hora de obtener papel de calidad con el que trabajar. El de algodón era muy caro y el de uso más común en el archipiélago se elaboró con una planta llamada comúnmente Tung Tsao que trataba con una lumbre, lograba de alguna manera blanquearse, pero a costa de tener una vida muy efímera. A este papel se le denominaba papel de arroz. Tampoco la tinta tenía unas características que permitieran una fijación óptima y sobre todo se echaron en falta suficientes profesionales que dominaran la técnica. Lo que parece claro es que dada la escasez de medios humanos y materiales durante esta primera época moderna en Filipinas, no se pudo imprimir a placer. Hubo que elegir qué se imprimía y qué no. Así lo atestiguaba el padre Acuña en una carta dedicatoria de las consultas morales de Fray Juan de Paz editado en 1687, cuando decía que no hay religioso vacante para emprender impresiones, es decir, que todos están ocupados en evangelizar. Por tanto, eran los religiosos los que trabajaban con las imprentas. Y estar atado al banco de la imprenta. Pues primero es lo obligatorio que lo libre y voluntario. Pues nos podemos pasar con los impresos que vinieran de Europa aunque miren las cosas desde lejos. Esto es lo que dice Fray Juan de Paz. Y es muy interesante porque esta mirada desde lejos situaba el problema en sus justos términos. Había libros que llegaban desde Europa y que podían cubrir algunas necesidades pero no todas las específicas que había en las islas filipinas. Por tanto, esta fue a la postre la prioridad fundamental para impulsar la producción de obra empresa en las islas. Y por tanto, se imprimió aquello que desde lejos era imposible hacer. Si hacemos un recuento de esa producción por los ejemplares que han llegado hasta nosotros y también por los testimonios indirectos que hemos visto durante los primeros tiempos de la imprenta en Filipinas las producciones más demandadas en la última década del siglo XVI y la primera del XVII fueron los diccionarios, los llamados vocabularios que facilitaban la comunicación con los habitantes locales. Ya fueran desde finales del siglo XVI y comienzos del XVII de algún modo aquellos textos se convirtieron en los añadiendo muchas comillas los bestsellers filipinos. Es el caso del citado Arte y reglas de la lengua tagala que se editó en 1610 por el impresor Tomás Pimpin que sí era tagalo, era filipino y al que le siguió tres años después la obra de Fray Pedro de San Buenaventura editada en 1613 titulada Vocabulario de lengua tagala primer diccionario de una lengua filipina impreso por misioneros españoles que se convirtió en modelo para la elaboración de otros posteriores. Sabemos que la culminación de la obra tuvo un periplo de más de siete años porque empezó a elaborarse el 20 de mayo de 1606 y se acabó de imprimir el 27 de mayo de 1613. La edición de este tipo de libros fue una tarea asumida por la totalidad de las órdenes religiosas con independencia de que se incorporaran con más o menos retraso a las tareas de evangelización. Semejante labor exigió a los misioneros convertirse en lingüistas y hacer frente a una gran variedad de idiomas y de dialectos impuestos por la diversidad geográfica. Recordemos que Filipinas es un archipiélago compuesto por más de 1.700 islas, un fenómeno que varios de ellos ya habían, por otro lado, experimentado en América. El contacto con las poblaciones autóctonas les permitió realizar transcripciones fonético-fonológicas y recopilar datos morfológicos, sintácticos y semánticos de enorme variedad que requerían compilaciones puestas al día y nuevas reediciones que alimentaron la producción autóctona en Filipinas de este tipo de obras. En cuanto a las doctrinas cristianas, los catecismos, las primeras están datadas, como hemos visto, en la última década del siglo XVI y, como ocurriera con los americanos, con mucha frecuencia no consignan el autor. A partir del siglo XVII sí aparecen ya los autores y así continuarán en las siguientes décadas. Este tipo de impresos y sus derivados siguieron teniendo mucha aceptación a lo largo de toda la época moderna, ocupados en asuntos concretos surgidos en la práctica misionera, ya fuera la administración de los sacramentos, la elaboración de catecismos especiales o la adaptación de la predicación a los ritos de determinadas zonas nuevamente evangelizadas. Así podemos apreciarlo en la edición de obras como el ritual para administrar los santos sacramentos sacado del ritual romano, un libro impreso por primera vez en 1630 y que tuvo al menos tres ediciones a lo largo del siglo XVII en Manila. Por supuesto, la producción de este tipo de obras se fue ampliando a medida que los misioneros se asentaban en nuevas zonas geográficas con lenguas diferentes, como la Visaya o la Vicol, incluso adaptando formas poéticas y cancioneriles redactadas en las lenguas autóctonas para facilitar su memorización a los neófitos. Pero otras se redactaron y editaron en latín con la intención de difundir el logro de una manera internacional. De la normalidad con la que se acometieron todas estas tareas, da cuenta el hecho de que también se imprimieran en Manila sermones durante toda la segunda mitad del siglo XVII. Pero no solo encontramos diccionarios, catecismos y sermones para consumo interno de las islas. A partir de 1618 y durante toda la década de los años XX, aparecieron otras obras que describían los martirios de cristianos en tierras de misión, particularmente en Japón. Desde 1593, el papado había autorizado al resto de las órdenes religiosas predicar en Japón hasta ese momento un coto cerrado de los jesuitas. Lo que generó enfrentamientos, unas veces soterrados y otras veces explícitos, entre los nuevos autorizados y la compañía de Jesús. A partir de 1612, tras el edicto de Ieyatsu contra los cristianos, esas persecuciones se volvieron particularmente violentas. Agustinos y Dominicos fueron los primeros en airear los logros y sacrificios de sus mártires en Filipinas. A partir de los años XX del siglo XVII, estos relatos se hacen más comunes y algunos llegan a tener falsas portadas que atestiguan haber sido impresos en Manila para dar más verosimilitud a los relatos que contienen, aunque, en realidad, no se imprimieron allí. Fue el caso del libro que cuenta el martirio de Diego de San Francisco, editado en 1626, con falsa portada de Manila y que realmente se imprimió en México. Pero entre los ejecutados realmente en Manila, el impresor autóctono Tomás Pimpín fue el artífice de la mayor parte de ellos. Lo hizo para los dominicos en la obra de Melchor del Manzano de Aro, relación verdadera del excelente martirio que diez religiosos de la orden de predicadores padecieron en el año pasado de 1622. Certificar los acontecimientos requería del testimonio de testigos oculares de los sacrificios y así se consignan los títulos de esta y de otras obras de la misma temática que ya son obras de carácter recopilatorio, como la impresa 1625, también aparentemente ejecutada por Tomás Pimpín. Se titulaba Relación verdadera y breve de la persecución y martirios que padecieron por la confesión de nuestra Santa Fe católica en Japón quince religiosos de la provincia de San Gregorio de los Descalzos de la orden de nuestro seráfico padre Francisco y que recoge los mártires franciscanos consignados desde 1613 hasta 1624, añadiendo además algunos otros de órdenes distintas. Esta obra, a pesar de su portada, parece que se ejecutó en su totalidad en México y fue traducida al italiano e impresa en Nápoles en 1630. A partir de la década de los 30 y 40 del siglo XVII, estamos acercándonos a mediados del 600, los jesuitas se incorporan a estas compilaciones, dando visibilidad sobre todo a los portugueses que hasta entonces habían muerto en el martirio. Era una aportación más que sumar a su extraordinaria maquinaria de propaganda que contaba con centros impresores excelsos como el de Roma, en los que se hacían libros que incorporaban grabados de calidad y de gran efectismo. Pero si volvemos a las ediciones hechas en Filipinas que narraban estos sucesos, hay que insistir en que no sólo tenían como objeto el consumo interno de los habitantes del archipiélago. Su elaboración tenía la pretensión de dar a conocer de primera mano y en las altas instancias políticas y religiosas de Europa los sacrificios y los servicios prestados a la causa de la evangelización por los miembros de las diferentes órdenes religiosas que allí se hallaban. Es algo fácilmente comprobable en la obra del fraile Dominico Francisco Carrero editada en 1626 que en el caso del ejemplar custodiado en la Biblioteca Nacional de España introduce una hoja manuscrita que sigue a la portada y que contiene una dedicatoria del propio fraile Francisco Carrero nada más y nada menos que al convento de Nuestra Señora de Atocha una tarea de difusión en la que no se escatimaron esfuerzos tal y como queda atestiguado por el encargo expreso que los dominicos hicieron a Lope de Vega para que elaborara un relato dramático de estos martirios un auto sacramental que lograra llegar a la mayor cantidad de público posible. Otro género de obras impresas también en Manila con intención propagandística fueron las historias que las distintas órdenes religiosas mandaron redactar a sus más insignes hermanos destacados en aquellas islas. Por ejemplo la del famoso padre Aduarte de la que hemos hablado y que fue continuada por el comisario del santo oficio Fray Domingo González que se publicó con todas las aprobaciones precisas en 1640 y que se considera uno de los trabajos tipográficos mejor elaborados en Filipinas. Por tanto hasta aquí diccionarios catecismos sermones martirologios historias de las órdenes religiosas y también desde al menos los años 30 del siglo XVII se publicaron relaciones de sucesos vinculadas muchas veces con hechos de armas serían los precedentes de los periódicos. Dar noticias sucedidas en Filipinas y en otras partes conlindantes a menudo buscó caminos intermedios que pasaban por mandar los testimonios manuscritos a México e imprimirlos allí o incluso saltar de Acapulco a la península y hacerlo una vez éstos llegaban a Sevilla. Encontramos esa vía alternativa de hacer llegar noticias a Europa con mucha frecuencia. Un ejemplo es la relación verdadera de la gran victoria que la Armada Española de la China tuvo contra los holandeses piratas editada en Sevilla en 1618. Algunos impresores sevillanos como Francisco de Lira se especializaron en la difusión de este tipo de noticias. No obstante también se imprimieron relaciones de sucesos directamente en Manila. De esa actividad nos ha quedado un vestigio material del autor e impresor Tagalo Tomás Pimpin al que ya he citado y que es considerado también el creador del primer periódico de Filipinas gracias a la impresión en 1637 de los llamados sucesos felices en los que daba cuenta de cómo las armas españolas habían vencido a la flota holandesa en Mindanao y en Ternate. Esta obra se considera según la tradición anglosajona el primer periódico editado en Filipinas. Afirmación que habría que matizar apostillando que en todo caso fue el primer periódico editado por un filipino. El Lindvagan Pimpin Museum de Manila conserva uno de los pocos originales de esta obra. También se imprimieron en esta ciudad noticias que daban cuenta de fenómenos naturales como el que acaeció el 4 de enero de 1640 con la aparición simultánea de tres volcanes en diferentes lugares de las islas. Estos impresos tomaron la misma forma que las relaciones de sucesos editadas durante todo el siglo XVII en el resto de los territorios de la monarquía hispánica. Es decir, se mezclaban noticias de toda índole para procurar que el ejemplar fuera lo más atractivo posible para el lector. Así parece que los elaborados por el fraile mercedario Josep Fayol que dio cuenta en la relación de varios sucesos de mar y tierra en las islas filipinas y que se conoció de alguna manera para intentar difundir las batallas de la naval de Manila que recopilaban cinco combates navales librados en aguas filipinas entre 1645 y 1646 y en las que las fuerzas españolas repelieron varios ataques de holandeses que pretendían tomar Manila. Estas fuerzas españolas compuestas por muchos voluntarios de la región de Campagam y tres galeones de la carrera de Acapulco una galera y cuatro bergantines neutralizaron el ataque de una flota neerlandesa de 19 barcos de guerra. La flota de los Países Bajos sufrió graves daños durante el ataque lo que les obligó a retirarse con muchas bajas y a abandonar su plan de invasión. Muy pronto la victoria se atribuyó a la intercesión de la Virgen María el 9 de abril de 1652 y en el momento en esa fecha las victorias en las cinco batallas fueron declaradas milagro por la archidiócesis de Manila razón por la que todavía hoy se celebra esta festividad en las islas. Se difundieron también a través de las imprentas insulares desde muy pronto ejemplares de literatura encomiástica y panegíricos que constituyeron un lenguaje común en toda la geografía de la monarquía hispánica. Uno de los que dejó más huella impresa fue el fallecimiento del príncipe Baltasar Carlos el primogénito de Felipe IV. La ciudad se volcó en la elaboración de su monumento fúnebre tal y como quedó atestiguado en una publicación de muy bella factura titulada Aparato fúnebre y real pira de honor que erigió la piedad y consagró el dolor de la muy insigne siempre leal ciudad de Manila a las memorias del serenísimo príncipe de España don Baltasar Carlos que esté en gloria y también quedaron inmortalizadas por el sermón fúnebre que corrió a cargo del jesuita Francisco Colin. Asimismo se elaboraron relaciones de las reales exequias de los monarcas difuntos y de la aclamación de los nuevos generalmente con tres años de retraso tras su fallecimiento y a veces todo en un mismo ejemplar. Por ejemplo Simón Pimpin hijo de Tomás Pimpin imprimió en Manila el cenotafio real de la católica majestad de Felipe IV el gran rey de las Españas y emperador de las Indias y junto a él las suntuosas reales honras con que celebraron la festividad y aclamación de la jura del siempre augusto don Carlos II nuestro rey y señor. Un homenaje debido de todas las autoridades e instituciones de la monarquía en Filipinas encargado a don Francisco Deza cura de los españoles en la parroquia de Santiago nombrado por el propio rey y dedicado al gobernador de turno y capitán general Diego de Salcedo. En la última parte del libro como también ocurrió en las exequias de Baltasar Carlos se reprodujeron algunos versos latinos y castellanos y un soneto portugués. Muy recordada fue también la proclamación de la mayoría de edad de Carlos II con los tres años de diferencia de rigor por el retraso con el que llegaban las noticias al archipiélago filipino. En 1678 la ciudad hizo su festejo costeado seguramente en su impresión por el sargento mayor don Francisco de Moya y Torres alcalde ordinario de la ciudad de Manila que quiso dejar inmortalizado en letras de molde su acción de mecenazgo institucional. Del mismo modo lo hicieron las autoridades del clero secular manilense que procuraron hacer coincidir su panegídico con el día del santísimo sacramento recordando al mismo tiempo al padre del nuevo rey y por supuesto también estaban las órdenes religiosas desde los jesuitas hasta los franciscanos que hicieron impresiones de sermones específicos preparados para la ocasión. Pero si hubo una institución que festejó y mucho a golpe de imprenta en la Manila del último cuarto del siglo XVII esa fue la compañía de Jesús. Su imprenta trabajó para dejar memoria de las pompas festivas que organizaron con motivo de la canonización de Francisco de Borja de la beatificación de Stanislao de Cosca y del rey don Fernando. Fueron capaces de producir desde su imprenta enigmas jeroglíficos tan propios del barroco como el libro y elogio anagramático del nombre misterioso de Santa Rosa de Santa María elaborado por el padre Cristóbal de Miralles. Y trajeron a Filipinas la variedad de sus métodos de enseñanza y la universalidad de sus manifestaciones festivo cristianas siempre conectadas con los detentadores del poder. Por ejemplo dieron en la capital del archipiélago la primera representación teatral de la que se tiene noticia que no tuvo un carácter religioso sino palaciego y político para celebrar las victorias alcanzadas en Mindanao por el general Hurtado de Corcuera. Era una comedia alegórica escrita por Fray Jerónimo Pérez y representada en la casa de la Compañía de Jesús el 5 de julio de 1637 por los novicios de la orden religiosa de la que lamentablemente no nos ha quedado impreso. Solo relaciones que cuentan que esta obra existió. Los actos religiosos que resultaban definitorios de la identidad de la monarquía estuvieron presentes en el archipiélago siendo en las fiestas del corpus y la proclamación y exaltación de la Inmaculada Concepción los más importantes siempre mezclados con la acción de gracias por los buenos sucesos de las armas de la monarquía. Con la intensificación de la acción educativa sobre todo por parte de los jesuitas también fue necesario imprimir manuales e historias de santos muy elaboradas algunas traducidas de lenguas clásicas como el griego. Es el caso de la historia magistral de los gloriosos santos anacoretas Barlaán y Yosafat dedicadas al gobernador Fausto Cruzat en 1692. Pero no todo fueron loores y concordias. A partir de mediados de la segunda década del siglo XVII encontramos impresos que daban testimonio de conflictos de conflictos jurisdiccionales o de discrepancias entre las distintas autoridades presentes en las islas. Los llamados encuentros de jurisdicción surgidos entre civiles y eclesiásticos entre las propias autoridades eclesiásticas seculares y regulares o incluso entre las distintas órdenes religiosas. Este tipo de disputas alcanzaron un amplio eco en las imprentas filipinas. No se trataba sólo de choques concretos sino de problemas continuados de competencia que dieron lugar a producciones impresas relativamente cuidadas. Esos impresos presentaban una forma híbrida a caballo entre la relación de sucesos y el memorial con la intención de que su circulación no fuera sólo regional. Se pretendía que trascendiera a los ámbitos de gobierno del viejo continente. Así se desprende de la existencia de ejemplares como la relación sumaria de los sucesos de la ciudad de Manila en las Islas Filipinas de 1683 redactada por el fraile mestizo Juan Sánchez. En la obra del autor se describía la enemistad profunda que existía en Filipinas entre las comunidades religiosas y el elemento civil. Se trataba de dejar testimonio en letra impresa de estas opiniones con la intención de que llegaran a oídos primero de las autoridades de México y también de la península. Los enfrentamientos entre los jesuitas y el resto de las órdenes religiosas tuvieron su traducción en controversias teológicas que generaron sumas elaboradas por los padres de la compañía y que tuvieron su respuesta por parte de los dominicos a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVII dando lugar también a bellas querellas impresas. Asimismo los enfrentamientos entre autoridades religiosas y civiles tuvieron su traducción en impresos generados en Manila como atestigo a este voto decisivo de la real audiencia de la chancillería de Manila por la retención de letras patentes despachadas por el franciscano Fray Hernando de la Rúa en 1672 y que contravenían las prerrogativas de la autoridad civil o el alegato del licenciado don Diego Antonio de Vega por la jurisdicción patronato y regalía del rey en los beneficios vacantes dependientes de la llamada provincia de Nueva Segovia En este capítulo de conflictos hubo uno entre la autoridad civil y las órdenes religiosas en el que la imprenta jugó un papel crucial protagonizado por el oidor Salvador Gómez Espinosa y Estrada un jurista reformador con multitud de intereses que recién nombrado en su destino filipino mandó imprimir el dictamen político sobre la traslación del puerto de Cavite al de Lampón publicado en 1656 aunque el que realmente causó un revuelo extraordinario fue el impreso que publicó sólo un año después bajo el nombre de discurso parenético cuyo contenido levantó ampollas entre los miembros de las distintas órdenes religiosas el tema del discurso era la necesidad de suprimir los servicios personales es decir los trabajos de la población autóctona filipina trabajos por supuesto gratuitos que se hallaban teóricamente protegidos por varias cédulas reales emitidas con anterioridad por el rey y que no se cumplían Espinosa desembarcó en el puerto de Cavite a finales de julio de 1653 era doctor por la universidad de Salamanca y tras opositar a cátedras pasó a México como visitador subdelegado siendo promovido enseguida a la audiencia de Manila su discurso tuvo contestación por supuesto en forma impresa en la que se le acusaba de no haber tenido la consideración debida con los eclesiásticos religiosos al final varios ejemplares del discurso parenético fueron recogidos por el propio oidor que los quemó para hacerlos desaparecer pero no fue suficiente para detener la denuncia que se cursó contra él en la Inquisición de Lima el Consejo de Indias enterado de todo el asunto acordó en 1662 en el verano de 1662 dar las gracias a Gómez de Espinosa y ordenó despachar real cédula al gobernador para que cumpliera e hiciera cumplir las reales cédulas que declaraban relevados a los autóctonos del servicio personal y lo mismo se encargó al arzobispo de Manila incluso al propio gobernador de las islas Sabiniano Manrique de Lara que escribía a la corte en 1661 hablando a su favor pero el editor murió poco después en un accidente sin poder incorporarse a la audiencia de Guatemala donde había sido destinado parece por tanto que las tensiones entre las distintas órdenes religiosas podían alcanzar una manifestación aguda cuando algunos de sus representantes obtenía el puesto de obispo fue lo que ocurrió con el vallisoletano maestro dominico fray Felipe Pardo al ser designado arzobispo metropolitano de Manila en 1677 enfrentado con los jesuitas desde sus tiempos de rector de la Universidad de Santo Tomás y de Provincial de la Orden porque los consideraba literalmente negociantes y poco aptos para proseguir en las tareas de evangelización fue apresado la noche del 13 de marzo de 1683 y extrañado temporalmente a Pangasinam por considerar la autoridad civil que se había extralimitado en sus funciones tras el episodio el dominico inició una ofensiva que tuvo su traducción en una serie de impresos hechos en Manila que comenzaron a aparecer a partir de 1685 y que continuaron en 1688 con la intención de difundir las razones que le asistían tanto para su defensa como para actuar como lo había hecho sus acciones derivaron también en choques con el gobernador con la real audiencia pero sobre todo colisionaron con el santo oficio con la inquisición porque según los inquisidores mexicanos se había tomado atribuciones propias del tribunal inquisitorial al calificar proposiciones o al hacer abjurar formal y públicamente a personas a las que calificó de heréticas pasando a imponerles castigos todo ello provocó la suspensión del obispo alcanzando todo el episodio un gran eco internacional reflejado en traducciones a otros idiomas siendo la más conocida la Histoire de la Persecution de des saints évoqués per les jesuites publicada en 1691 en París y reeditada en 1717 otro conflicto de parecidas características que activó las imprentas de Manila fue el que tuvo lugar a finales del siglo XVII desencadenado por la decisión del arzobispo don Diego Camacho y Ávila que llegó a Manila en 1697 de notificar a los prelados de todas las órdenes religiosas que según el derecho común los obispos podían hacer visita a las órdenes regulares es decir a los frailes para valorar cómo desempeñaban el oficio de curas de almas tras la distribución del documento que manifestaba una declaración de intenciones los frailes abandonaron sus parroquias y en menos de un mes cerca de 400 religiosos se marcharon de sus destinos sin que el arzobispo pudiese reemplazarlos por otros clérigos comenzó entonces una guerra de papeles para reforzar las posiciones del obispo una auténtica guerra de impresos tratando de contestar a las distintas autoridades que le habían pedido explicaciones por su acción sólo la intervención del gobernador para solventar el problema pudo resolverlo mientras tanto la tinta y las letras de molde se ocuparon de airear todo el conflicto las razones del obispo quedaron expuestas en 1698 en el impreso elaborado en Manila y titulado expresión del hecho y manifestación del derecho con el que Diego Camacho y Ávila arzobispo de Manila defendió su jurisdicción pero finalmente y a pesar de sus esfuerzos vio su voluntad doblegada por lo visto hasta aquí y con esto termino la actividad impresora en Filipinas fue intensa aunque resulte trabajoso reconstruirla dado el grado de destrucción que este patrimonio ha sufrido a lo largo del tiempo y cuyo colofón fue el efecto devastador de la batalla de Manila durante la Segunda Guerra Mundial como hemos visto la imprenta entró en Filipinas de la mano de las órdenes religiosas y de sus concretos intereses evangelizadores la producción de diccionarios y de libros religiosos copó la primitiva producción de libros en Filipinas dando lugar a un fenómeno de hibridación cultural y profesional rápido y exitoso primero entre la población china convertida y muy poco después entre la población autóctona del archipiélago los impresores procedentes de Europa fueron pocos lo hicieron a partir del siglo XVII pero no hay que desdeñar el hecho de que algunos de los frailes de las distintas congregaciones debieron tener conocimientos rudimentarios del arte de imprimir siendo probablemente los auténticos conectores de ambos procedimientos de reproducción libraria el chino y el occidental tras los libros de carácter instrumental elaborados para ser el último eslabón de un programa de propagación y de intensificación del mensaje evangélico vinieron las historias de hazañas religiosas de las distintas órdenes en forma de martirologios y de historias de las provincias eclesiásticas de las islas de Poniente pero además de esos logros religiosos hubo relato político siempre mezclado porque esta relación definía a la monarquía católica como hemos visto a partir de la segunda mitad del siglo XVII las relaciones de sucesos ganan terreno y por acción de los impresores filipinos se elaboraron y se comercializaron también tuvieron protagonismo en las imprentas de Manila obras de tipología variada que hablaban el lenguaje común representativo de la monarquía española junto a las relaciones de sucesos aparecen los panegídicos de reyes y reinas por sus matrimonios sus aclamaciones y decesos y las relaciones de fiestas institucionalizadas que son comunes a todos los rincones de los dominios hispanos también hicieron su aparición los impresos que reflejan los conflictos institucionales y jurisdiccionales propios de una sociedad corporativa y en esto habría que insistir porque estos conflictos se han visto a veces descontextualizados y leídos como una excepcionalidad de Filipinas que en realidad no lo era que las órdenes religiosas pugnaran por sus privilegios o que lo hicieran con el arzobispo o con el gobernador no era tan distinto a los conflictos de competencias surgidos entre el Consejo de Hacienda o el de Inquisición en Madrid o a las pugnas entre el mayordomo mayor de Palacio y el alcaide del Buen Retiro solo por poner dos ejemplos de los múltiples que podemos traer a colación en todo caso los vestigios de aquella producción impresa nos revelan a partir de los escasísimos restos que nos han quedado un relato sólido de la mundialización temprana con múltiples vertientes rico en matices que nos permite hacer historia de las diferencias pero sobre todo del mundo social y cultural común que se generó a partir de la primera circunnavegación muchas gracias